Beneficiando a 106 jóvenes campechanos de los 11 municipios con un monto total de $18.754.100, el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas y Nacional Financiera hicieron entrega de los recursos del programa Crédito Joven Tasa Cero, en apoyo a la creación de nuevas empresas para la generación de empleos en todo el estado. El evento estuvo presidido por el secretario de Desarrollo Social y Humano, Jorge Chalona Echeverría, quien destacó que además de este recurso federal, el gobierno estatal aportará $4 millones adicionales a fondo perdido. Como hoy vemos el beneficio de 106 jóvenes emprendedores con $18.754.000 que en la suma de esfuerzos con la Secretaría de Desarrollo Económico, hoy esos jóvenes van a poder invertir además $4 millones más que van a fondo perdido, que van a estar invirtiéndose para generar empleos y para poder darle un futuro con certeza a todos ustedes. En este evento, el secretario de Desarrollo Económico, José Domingo Bersunza Espínola, destacó que en la agenda del mandatario estatal es primordial el apoyo a los jóvenes y muestra de ellos la entrega de estos créditos que tienen el propósito de fomentar el emprendedurismo en los campechanos. Hace ya un par de meses iniciamos con este proyecto, con esta idea novedosa, disruptiva, que se la presentamos al señor gobernador y el cual él decididamente la apoyó de manera inmediata. El objetivo, impulsar y despertar el espíritu de emprendedor. Por su parte, el director de Nacional Financiera, Jex Rogozinski, exhortó a los jóvenes a asociarse y crear empresas con una mayor visión, pues de esa manera podrán acceder fácilmente a los créditos destinados a los emprendedores. También asóciense, que esa es la siguiente etapa que creo que es bien importante. ¿Por qué? Porque van a generar muchísimo mayor volumen, van a generar, obviamente, mejores condiciones y van a poder crecer más fácilmente. Y obviamente van a generar también la posibilidad de acceder a créditos más rápido. Con imágenes de Roberto Espinoza, para Telemar Noticias, Alexis Alpuche.